¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, girl, de aquí, tú y yo! ¡Oh, oh! ¡Tú y yo, yeah! So it is a rider, and it's not down Cuando yo peso en tu cuerpo, me vuelvo bloqueado The stress down, porque tú no estás aquí It's like you in Texas, and yo graffy, y malice Que yo estoy tratando como 9 to 5 De trabajar para un santo So please understand, que dote, and it's a still man It's telling me, I had to plan Eso es venir a buscar Lo que es mío, y es la verdad No voy a parar, así que hay que chitar con mi familia En BLS, si para mí, vamos a estar feliz Mami, I ain't no liar, vengan a ser me butterflies Just like Mariah, hi, 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 no va a venir Me lo siento, me lo saco de mi bebé Yo no me tienes enamorado Vamos a un jefe privado Tú y yo, mamá Yo no sé, tú me tienes loco más Oh, hipnotizado Con tu cuerpo fascinado Oh, oh, oh Oye, mamá, yo no sé, tú me tienes visto más Yo no me tienes enamorado Tú no eres un jefe privado Tú y yo, mamá Yo no sé, tú me tienes loco más Oh, oh, hipnotizado Con tu cuerpo fascinado Oh, oh, oh Oye, mamá, yo no sé, tú me tienes visto más Súbete Vámonos, girl De aquí, tú y yo Oh, oh, tú y yo Súbete Vámonos, girl De aquí, tú y yo Oh, oh Gracias por ver el video.